Aquí estamos en la conferencia de prensa de Ayolante. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Con el señor Cuán Castellano. ¿Cómo estamos? Que le traemos una sorpresita. ¿Una sorpresita? Sí, porque ¿qué crees? Estamos entregando por primera vez en el programa de radio premios. Ah, sí. Como en el cine. Como en el cine. Entonces, el señor se está llevando actor de reparto 2016. Miren, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta nominación y por este premio. Por su extraordinario trabajo en Ayolante. Que ahora regresamos. ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en el CNA, en el Centro Nacional de las Artes. Aquí en el Teatro de las Artes. Que además está súper accesible la entrada y súper accesible llegar. Hay estacionamiento, etc. Y hay varias cosas para comer. Y está cerca de un metro. Está muy cerca de un metro. Está muy bien comunicado. Y no se la pueden perder. La propuesta es la misma. Pero solo que ahora estamos en este gran teatro. Mucho más cómodo, más bonito. Hay nuevos integrantes en el elenco. Y se van a divertir. Como ya saben, muchísimo. Y pues ya, vengan. O sea, mejor este sello de aprobación. Que tener aquí a Mejor Actor de Reparto de 2016 no puede haber. Muchísimas gracias. Además, bueno, hubo varias nominaciones. Varios de mis compañeros también fueron nominados. Fue nominada la adaptación y ganamos como Mejor Obra de Tanto Musical el año pasado. Así es de que, pues, no se la pueden perder. No se la pueden perder y vengan a verlo. Y seguimos sobre las tablas poniendo a prueba el verdadero talento.